Yo soy Tomate, y yo soy zanahoria, Tomate y zanahoria, zanahoria y tomate. Yo soy zanahoria, y yo soy un tomate, zanahoria y tomate, tomate y zanahoria. Tomate y zanahoria Reboot temporada 2. Episodio 33. Tableta. Eh, un momento. ¿Qué pasa? Ahora que lo pienso, ¿qué pasó con los Tomate y Zanahoria Reboot Reboot? Los cancelamos, ¿recuerdas? Sí, pero hace tres días recreaste su universo, que es este. Entonces, ¿no deberían haber aparecido aquí ellos también? Oye, pues es verdad. Qué extraño. Eh, Cuello Otaku, ¿sabes qué ha pasado con los Tomate y Zanahoria Reboot Reboot? ¡Eh, es mi tableta! ¡La que pedí en Navidad! ¿No era Hanuka? ¿Qué? Ah, sí, eso, da igual. A ver qué tenemos aquí... ¡Mira, somos nosotros! Pero esto ya lo conocemos, lo hemos vivido. ¿Dónde están los del segundo Reboot? Los creamos en el episodio 15 y los cancelamos en el episodio 22. Pues pon esos episodios de ahí en medio, así veremos lo que vivieron ellos. Y así, Tomate y Zanahoria del Reboot miraron los episodios del Reboot Reboot. ¡Continuará! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video